8.52 en la mañana, es tiempo de recibir a Carolina Basante, ella se trata a dos del sector de la pedestal. Los vecinos, nuestros vecinos piden a las autoridades más el resguardo policial, aseguran que son víctimas constantes de la inseguridad que existe en este sector. Carolina, buen día, adelante por favor. Seguridad, seguridad. Gracias Roberto, Sofía, amigos televidentes, buenos días, así es, nosotros nos encontramos en el barrio El Pedestal, en el sur oriente de la capital. En donde los vecinos se han reunido para contarnos sus necesidades y lamentablemente, así como en muchos puntos de la capital, aquí ha crecido la percepción de inseguridad. Y pues quizás no solamente es una percepción, pues muchos de los vecinos han sido víctimas de la delincuencia y han vivido episodios lamentables. Está conmigo la vecina María Chuchilán, que me va a contar, vecina, cuéntame un poco qué es lo que ha ocurrido en el barrio. Muy buenos días y agradeciendo a TVC por su asistencia aquí, a lo que nosotros estamos con bastante inseguridad en nuestro barrio. Hay asaltos a diario, hay asesinatos, recientemente el día sábado le asaltaron a un chico que le cortaron las venas y el chico casi se murió. Entonces nos hemos organizado con todos los vecinos aquí en el barrio y queremos seguridad. Necesitamos romper velocidades, necesitamos que la policía esté en constante vigilancia aquí en el barrio. Es lo que necesitamos a los señores policías que nos ayuden porque tenemos mucha inseguridad. Muchísimas gracias, mi vecina María. Y así es como ustedes escucharon, ante la necesidad, los vecinos se han visto en la obligación, en la necesidad, mejor dicho, de poder ellos mismos organizarse, de ellos mismos poder formar grupos para salir y poder hacer vista vigilancia en los barrios. Luis Simbaña, de hecho, es uno de los chicos, de los jóvenes que forma parte de estos grupos. Luis, cuéntanos un poco, ¿cómo es esta organización que ustedes tienen aquí? Bueno, antes que nada la organización se tomó a medida de que la delincuencia aumentó demasiado aquí en nuestro barrio. Entonces debemos hacer brigadas de seguridad para que los vecinos y no es más que todas nuestras familias se sientan seguras aquí. Y ya no existan más robos, delincuencias, porque llegó el caso que a un vecino nuestro le apuñalaron. Entonces tomamos medidas drásticas que esto fue demasiado para seguir así. Nosotros realizamos brigadas a las cuatro y media de la mañana y ocho de la noche en un grupo de 20 personas. Realizamos patrullajes en todo el barrio, dividiéndonos entre 10 y 10. Y para que esto baje, y últimamente he ido bajando porque la policía no nos da mucha seguridad, no hace muchos recorridos. Entonces estamos de eso, que la policía tenga más recorridos aquí. Y a estas salidas que ustedes hacen de vigilancia, ¿cómo van? ¿Cómo salen? Porque están expuestos ante la delincuencia. Sí, nosotros tenemos el conocimiento que estamos expuestos a algún acto de delincuencia, es más rápido. Pero por seguridad nosotros también tratamos de salir con palos, con lo que tenemos a las manos al alcance de nosotros. Porque, como les digo, la policía no tenemos mucha seguridad por parte de ellos. Entonces nosotros beneficiándonos, tratando de seguir adelante con nuestro barrio para que no exista delincuencia, hemos tomado esta decisión de hacer brigadas para que no exista más delincuencia aquí y poder estar más seguros. Como ustedes pudieron escuchar, así es como el barrio, los vecinos en esta iniciativa ciudadana se han organizado. Pero aquí las peticiones son claras, ellos necesitan más control de la policía mayor, más patrullajes. También piden cámaras de seguridad que se ubiquen en este sector. Pero además hay otras necesidades, como un rompevelocidades, pues esta calle que circula por aquí, la principal del barrio, sale a la Simón Bolívar. Y adicionalmente nos contaban también el difícil acceso que es venir hasta acá, este punto en el sur de la capital. Mi vecina aquí nos contaba acerca de este pedido que incluso han hecho ya formalmente al municipio. Bueno, muy buenos días, señores periodistas. Bienvenidos a nuestro barrio. Como ustedes saben, nosotros por muchos años hemos hecho un pedido. Nos he hecho un pedido nosotros por muchos años, ¿no? Y no nos han dado acogida. Nosotros necesitamos un ingreso de sur a nuestro barrio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a la UPC de la forestal y no nos pueden dar ayuda inmediatamente de la delincuencia. Ese es el motivo de mi pedido, que nos ayude. De MOF ya se mandó también al municipio y no nos dan todavía un visto bueno para que nos hagan, nos hagan acogida. Y otra cosa, señorita, yo como presidenta de seguridad también estoy pidiendo el Ojo de Águila que nos ayude. Porque en realidad aquí estamos corriendo peligro más que toda la juventud que ya salen a trabajar todas las mañanas. Gracias, mi señorita. Muchísimas gracias. Ustedes pudieron escuchar, vecinos, lamentablemente estos casos no son aislados. La delincuencia, la percepción de inseguridad sigue creciendo y los vecinos aspiran a que puedan tener una respuesta por parte de las autoridades. Aquí les dejamos nosotros esta denuncia de la ciudadanía. Regresamos a estudios con más noticias. Que tengan un excelente día. Gracias a Carolina. Claro, justo el reclamo que se los vecinos necesitan seguridad. Viven con incertidumbre y así tampoco se puede trajinar en los días. Así que autoridades de la policía ahí necesitan mayor implementación. Solicitud que también le trasladamos a ustedes.